¡Hola a todos chicos! Como podéis ver en el vídeo de hoy es un vídeo muy feliz por dos motivos. El primero ya lo habéis visto en el título, en la miniatura. Ha nacido un pollito de periquito y estoy muy contento porque desde que hicimos la remodelación en el aviario y ahora tengo muchas menos parejas, pues bueno, no habíamos tenido aún nuevos nacimientos y este ha sido el primero. Además de eso, hoy me veis un poquito más elegante de lo normal porque hoy es el lanzamiento de mi curso. Un curso en el cual os explico todas las mutaciones de periquito para que visualmente vosotros cuando veáis un periquito digáis Pues esto es un Texas, esto es un periquito común, esto es un perlado. Y también para que sepáis, oye, pues mira, para sacar yo un Texas tengo que juntar este macho con esta hembra. No me sirve juntar estos dos, por ejemplo. Entonces, ese cursillo os lo voy a dejar también aquí en la descripción para que podáis echarle un vistacito. Es un curso de pago, pero bueno, llevo literalmente meses trabajando en ello. Y justo hoy cuando estoy grabando este vídeo es cuando yo he sacado ese curso de la luz y he dicho ¡Madre mía, qué casualidad más bonita que nazca el primer pollito en el aviario! Y después de los cambios, el mismo día en que he sacado este curso en el cual llevo literalmente meses y meses trabajando. Así que chicos, yo no me voy a enrollar más. Vamos a ver el pollito. Aquí tenemos la pareja, si no conocéis esta pareja, es un macho en este caso cara dorada. Últimamente en los vídeos estoy haciendo más énfasis en las mutaciones, pero bueno, también quiero que vosotros vayáis aprendiendo. Así que la hembrita no os voy a decir de qué mutación es y quiero que aquellos que, bueno, hayáis comprado el curso o si no habéis comprado el curso también, puede que sepáis la mutación de la hembra. Ahora veremos a la hembrita. Vamos a ver primero al pollito, mirad lo que chulo. Míralo. Mira el pequeño. ¿Queréis saber cómo me he enterado yo, chicos, de que este pollito había nacido? Pues me he enterado nada más y nada menos porque estaba yo tranquilamente aquí, pues justo iba a echar agua y comida y he escuchado un ruido. Y al escuchar el ruido me he acercado y mirad esa monada, mirad qué pequeño. Ya la han estado alimentando, que eso se ve enseguida. Y la mutación de la hembra, venga. A ver cuántos de vosotros la adivináis. Es complicada, ¿eh? Yo os diría que es una mutación combinada, ¿vale? Con combinada me refiero a que son varias mutaciones en una. Ahí la habéis visto, chicos. A ver cuántos de vosotros sabéis la mutación. Bueno, una vez he visto el pollito, tampoco quiero estar molestando, ¿vale? Es un pollito de cinco huevos, por lo cual aún pueden hacer otros cuatro. Y ahora lo que voy a hacer en el resto del vídeo es rellenar bebederos, rellenar de comidita y también, sobre todo, siempre que tengo pollitos, me gusta poner... ¡Bum! Un poquito de pan. ¿Por qué, chicos? A ver quién sabe decirme en comentarios por qué el pan es algo necesario a la hora de criarte, es algo muy bueno. Obviamente, tú puedes criar sin utilizar pan, sí. Pero el pan es muy bueno y os voy a dar el motivo ya. Espero que lo hayáis puesto en comentarios. No vale ir a ponerlo después. El pan es muy bueno porque el pan, al tener ciertas harinas, ciertos cereales, lo que hace es que, en este caso, los periquitos vayan a engordar. Tanto los padres como los pollitos. Eso va a hacer que los pollitos crezcan más rápido y más sanos. Por otro lado, que los padres no adelgacen cuando están criando. Porque muchas veces nos pasa que los periquitos empiezan a criar y empiezan a adelgazar muchísimo. Así que, en este caso, chicos, es importante, aparte, obviamente, del pan, sus semillitas y el agüita. En este caso hoy va a ser agua sin vitaminas, ¿vale? Aquí fijaros que aún se notan un poco las vitaminas, aunque este de vedero lo quitaré. Ahora mismo está jabutada, como podéis ver, la tengo vacía. Pero bueno, chicos, vamos allá. Vamos a ponernos manos a la obra. Primero voy a empezar con el pan. Así que, bueno, mira, ya veis cómo va el macho loco. En cuanto ha visto el pan, miradlo, miradlo. Ya viene loco. Voy a dejarme la cámara por aquí. Así yo creo que podéis verlo todo más o menos bien. Y yo el pan, la forma que tengo de ponerlo siempre es la misma, ¿vale? El pan se rompe tal que así. Voy a dejarlo por ahí apoyado. Y de esta forma lo podemos colocar en las jaulitas, ¿vale? Sobre todo a la pareja que está con huevitos, pues obviamente le voy a poner más pan que a una pareja que no esté criando. Pero yo el pan lo voy a poner a todas las parejas, chicos. Sobre todo porque quiero que todas mis parejas, pues, estén lo más sanas posible. Que al final eso es lo que uno tiene que buscar siempre en su aviario. Aquí lo importante no es si estamos sacando 20 o 30 pollitos. Aquí lo importante es que los pollitos que saquemos estén sanos y que los padres también lo estén, ¿vale? Y a estos trozos se los pondré a los de la jaula grande porque no me han salido trozos tan pequeños. Vale, una vez que yo ya tengo esto hecho, me seco un poquito las manos de las miras. Y ahora ya procedemos a la colocación del pan. Que en este caso yo el pan, mirad, lo coloco tal que así. Venga, yo vengo por aquí y el pan se lo coloco. Mirad, ahí lo tenemos ya colocado. ¿Veis cómo come el padre? Intentar sacarle una toma chula. Míralo. Qué bonito, ¿eh? Bueno, como he dicho, chicos, este sería un periquito común cara dorada. Muchos lo confundiréis con un verde común. En el cursillo os explico la diferencia y el por qué. Un periquito que es azul, recuerdo, azul común cara dorada, se ve verde. Porque si lo veis visualmente es verde. Bueno, pues en el cursillo os lo explico. Y bueno, eso hay muchas más cosas. Tampoco quiero estar aquí explicándoos todo. Venga, colocamos un trocito por aquí. En este trozo hemos dicho que no. Aquí otro trocillo también. A estos los voy a poner dos pequeños. Vale. A esta pareja que está criando, como digo, le vamos a colocar... Mira, ya. Míralo. O mira, ese trozo para la parejita que está con el pollete. Le vamos a poner así más pan. Voy a aplastar un poco para que no se quede a toda la miga a la hora de colocarlo. ¿Veis? Ahí está. Ahora, este trocito. Uy, qué tierno, ¿eh? Qué esponjoso. Qué bonito. Vamos a dejarlo... Uf. Cuando se me complica mucho a la hora de colocarlo. También otra forma de hacerlo es así, ¿eh? Ya vienes por aquí. Y lo encajas así. Vale, espero que se esté viendo bien, que con una mano me cuesta a veces grabar y hacer todo a la vez. Vale, este trocito y este también. Vamos a colocarlo por ahí. Esta parejita se anima a criar. Ahí estamos. Y ahora estos trozos, bueno, verdaderamente, mira, pues, me sobra pan. Cuando sobra pan no suele ser muy bueno. Porque el pan, si no lo utilizo hoy, mañana estará seco. Así que lo que voy a hacer es colocar el pan, en este caso a estos. Se lo voy a colocar en el fondo de la jaula. Vale, le voy a dejar ahí los trocitos de pan. Y listo, chicos, ¿veis? Ahí ya tenemos todos los trozos colocados. Y de esta manera, pues, ya los periquitos van a poder comer y beber todo sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Ahora, ¿qué me faltaría? Ya habéis visto que el pan están todas las parejitas. Por cierto, aquí y aquí próximamente mi hermano va a poner a criar a sus periquitos. En este caso, dos parejas impresionantes, ¿vale? La parejita de píos, que serían ese macho. A ver quién me sabe decir exactamente qué tipo de píos son. ¿Vale? Esos dos. ¿Vale? Y los podéis ver. Además, ahí se ven perfectos. Para que se pueda ver la mutación del periquito. ¿Veis? A ver quién me sabe decir qué tipo de píos son. Y luego, esta hembrita, que ya os está adelantando que este exasopalina. Y este macho, uy, no se ve, está ahí atrás. A ver si alguien sabe decirme qué mutación es este macho. Os digo que es ojos rojos, ¿eh? Que aquí igual no se ve muy bien, pero es ojos rojos, ¿vale? A ver que se vea un poco así de lateral. Venga, a ver quién sabe decirme qué mutación es. Si no me equivoco, ese macho en mi cursive es el tema dos. O sea, que es de las mutaciones que son más o menos sencillas. Bueno, chicos, vamos a colocar ya las semillas en este caso. Me vengo por esta zona aquí del aviario y cojo lo que vendrían siendo las semillas. Por cierto, aquí tengo todas las jaulas, nidos, todo. O sea, todo esto está pendiente de organizar. Pero bueno, es lo que hay ahora mismo, gente. Es lo que hay. Ahora mismo no podemos hacerlo de otra manera. Además, quiero desmontar todas las jaulas para poder llevármelas ya al nuevo aviario. Y bueno, preparar todo lo mejor posible. Dejamos esto por aquí. A ver, esta parejita. Voy a intentar hacerlo dentro de lo que cabe rápido, ¿vale? Para que este vídeo tampoco se nos extienda a 27 minutos. Lo bueno es que ahora, pues, como digo, a tener poquitas parejas, me permite el hacer este proceso rápido. Esto aquí, opa, cuidado. Así que comida colocada, aprovechamos para cerrar y esta comidita se viene... Bueno, de hecho, lo voy a tirar así, boom, encestado, para el cubo de la comida. El agua sí que lo voy a hacer fuera de cámaras porque si no voy a tardar tres años entre que quito el bebedero, lo lleno con el garrafón de agua que lo tengo por aquí, ¿vale? No tiene mucha agüita, pero bueno, suficiente. Es que ya os digo, ahora tengo tan poquitas parejas que lo bueno es que el agua me dura bastante. Pero bueno, chicos, voy a dejar este vídeo ya por aquí. Espero eso sí que os haya gustado, que sobre todo dejéis vuestro me gusta para anotar más apoyo en los vídeos, sobre todo últimamente estoy dándole mucha caña, trayendo mucha variedad, mucho contenido, así que espero que este vídeo os haya gustado. De igual manera os voy a invitar, como no, a que os suscribáis al canal para estar al tanto de los vídeos que vamos trayendo. Ya sean vídeos nuevos, vídeos antiguos, bueno, ya os digo que estoy trayendo contenido a tope de periquitos, de acuarios, de tortugas, de mil cosas, así que importante suscribiros. De igual manera agradecer el apoyo a los miembros del canal. Muchísimas gracias a todos los miembros, ya seáis miembros nuevos, miembros antiguos. De verdad que el apoyo se agradece mucho, muchísimo. Y ahora ya, chicos, sí que sí, y sin nada más que deciros, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!